Hola a todos, otro día más en el taller, Cafe Racer Spirit y bueno, aquí estamos en el taller con una mesa improvisada y bueno, ahora mismo os voy a presentar a alguien. ¿Qué pasa Javi? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás? Bueno, preséntate para que te conozcan y la idea que tenemos de customización y colaboración. Muy bien, pues soy Javier Peña, soy artista y bueno, el fundador de Zika, que es una marca de ropa y de creatividad, todo orgánico y bueno, pues aquí estamos haciendo una colaboración con los amigos de Cafe Racer Spirit, con Hugo y con Juan Carlos y nada, pues estamos con un proyecto de Yard Build. Estamos siguiendo el proyecto, el boceto que hicieron los hermanos Monge, Claudio y Alex, del programa Yard Build para Yamaha 2020 y bueno, no hemos hecho un seguimiento de la moto porque la verdad que ha sido un proceso bastante contrarreloj. Haremos este vídeo y futuros en el que explicaremos la conversión, los componentes instalados, cómo lo hemos hecho, complicaciones, etc. Y ahora estamos con Javi, no es carrocero, como ha dicho Javi, es un artista, entonces no estamos pintando la moto en una cabina, ¿no? Eso es, está siendo un proceso más artesanal. Entonces, bueno, antes que nada también os voy a enseñar su canal, su cuenta de Instagram para quienes queráis seguirle, que hace cosas súper chulas. Entonces, aquí está, FICA and Co. La A es, digamos, unión de FICA and Co. Pues bueno, como veis, la última publicación pues tiene, tengo que registrarme, en nuestro taller, dibuja súper bien, como dice, componentes ropa orgánica. Y también vamos a ver su tienda, recordad, FICA and Co. Y aquí tenemos su tienda, que incluye camisetas, gorras, denim, prints, illustrations, la verdad que trabaja muy bien, tiene mucho gusto este chico. Y luego llegamos a una última página, que os voy a mostrar así de pasadilla, luego si queréis investigar más a fondo lo miráis detenidamente, que es el Motorcycles ArtRide. Y aquí vais a ver algo chulo. Esta moto es nuestra, Café Racer Spirit, y bueno, una colaboración que se viene. Así que nada, atentos a esto. Y pasamos al taller de nuevo. ¡Pasa, pasa, Javi! Vale. Y sobre el proyecto Tracker Yamaha, pues bueno, ¿qué estamos haciendo? Primero el depósito. Bueno, es un cubre de depósito en sí. Eso es. Estamos dando trabajo a mano con los colores típicos de Yamaha. Y bueno, lo divertido viene ahora, que le daremos un efecto para que no sea un trabajo al uso, que sea algo especial. Este es un proyecto especial y sin duda el trabajo de pintura igualmente lo es. Entonces ya veis, por las dos partes es un trabajo simétrico, entre comillas, de pintura. Es un trabajo artesanal, así que igual no va a quedar, tendrá sus imperfecciones, pero es lo que le da la gracia también. Y bueno, el concepto, el diseño, lo tenemos aquí. Si quieres, lo enfoco rápidamente para que vean qué es lo que está por venir. Súper chulo. Ya sabéis lo que tenemos que hacer. Son colores típicos Yamaha, pero los hemos llevado a nuestro terreno con este enfoque diferente. El 20 por el año, 2020. Y ahí, pues bueno, figura Cafe Racer Spirit el logo. Y también el de Zika. Luego ya el asiento Tracker, que quedará con una espuma muy, muy finita. Todavía tenemos por ver el tapizado. Y estamos con la parte del depósito. Eso es. Así que nada, buena pinta tiene. Trabajo queda, pero que va a quedar de lujo también. Yo creo que tiene muy buen camino. Voy a enfocar más de cerca el proyecto de los hermanos. Ahí estaría Alex Monge y Claudio Monge. Alex Monge es el hermano de Claudio. Claudio tenemos relación de hace unos años, que se pasó por Cafe Racer. Y es un tipo muy, muy majo. Y Alex Monge, su hermano, podéis seguirle en la cuenta Circuitos. Luego aquí, en la parte superior, como veis, todavía está por instalar el frontal, la careta. Irá con un faro integrado. Que así será una Tracker. Y además será una customización homologable y de calle. Aquí, llegamos a esta zona, los escapes. Ya veis, Exxan, Cafe Racer. Un escape, sistema de escape 2 a 2. Es decir, dos colectores, dos colas de escape. Sistema de escape por Exxan. Customizado para el proyecto. Así que, agradecimientos. Y luego ya tenemos a recambio, por ejemplo, rizoma, manillar, puños. Tenemos motogadjet, los mandos simplificados y la centralita. Y bueno, numerosos colaboradores más que iremos ya presentando. Así que nada, dejamos este vídeo por ahora para que veáis lo que estamos tramando. Y el siguiente resultado, el siguiente vídeo, pues será la motoyal completo. Y en el que la arrancaremos y le daremos un poco de caña. Pues nada, nos despedimos entonces. Ojo a cómo suena, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que tiene un sonido con silbido final, que es el toque. Fijaos esta vista trasera. Increíble, con muchas ganas. Venga, hasta luego. Venga.